Oh, oh, oh Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te colpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que me volcaste Para tu hijo encontrar Desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor Un lado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Comprende que mi amor Un lado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Y tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar